Yo estaba bien, me hacía bien vivir como los peces Querí volver y repetir los gestos que me pertenecen Sobrevivir sin tener que necesitar Pude querer algunas veces Nada de más, nada de estupideces Y así viví, sin compartir Siguiendo al mundo, siguiéndome a mí Pero me enamoré de sus ojos de mar De su risa y su piel De mi pueblo sin tu olor, sé que nos están mirando Soy lo que ves de sol en sol Aquí en el pecho me está quemando Soy lo que ves de sol en sol Aquí en el pecho me está quemando Y dice el coro de mi barrio Ya, 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 ya Nos estamos salvando Vamos a seguir amando Ya, 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 ya Estamos ganando No te pido por eso que mueras por mí Es tan solo un destello de tiempo Una chispa, un disparo perdido En el recorrido de mí hacia ti Si te hago canción Si te hago canción Y al cantar